Un saludo Bienvenidos a la batalla Ok, yo no sé ni cómo esta vaina de huevos, ¿verdad? Yo tampoco puedo atirarme ya Pero vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá Coloquen explosivos dentro del túnel para emboscar al tren No, no, toques directamente allá Así estoy viendo, ya me quedé por acá ya Yo creo que no hay miedo para mutiar Tranquilo, tranquilo, mira, allá en mi dirección hay un carrito Es para para que... No, sí, 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 lo tengo, lo tengo Entonces te voy a buscar más bien No sé, te voy a buscar más bien No, no, no me equivoco Ah, no, no me equivoco Bueno, bueno Solo está stagno Se intentamos más loco Estoy contigo con el tanlasoszos y yo Ah El tren se aproxima al sitio de la emboscada Sube, sube, espada, sube Sube, sube, espada, sube Adelante, después Adelante, después ¡Ahí! ¡Ves! ¡Ves! ¡Destruye el tren! ¡No, no! ¡Ves para el tren! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Vente, vente, vente! ¡No! ¡Aroba! ¡Aroba! ¡Ya esta! ¡Ya está! ¡Solta otra gente! ¡Venga, venga para casa! ¡Venga, venga para casa! ¡Venga! ¡Venga! 20 1 2 voy a arreglarlo feliz oye, pongo un helicóptero oye, pongo un helicóptero que lo invitan que lo invitan a ver ya por aquí a ver para destruirle esos cositos para destruirle esos cositos hay que ver no, no lo vemos ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ¡pongo que me mató! ¡a ver! ¡a ver la carretera! la carretera Aguanta, aguanta Ve aquí hay un camión Uy pero me falta una Ah pero tengo una torreta Por aquí, por aquí Traj 2 Carajo Vamos 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 Vamos, 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 vamos a descargar No Vamos a destruir eso Vamos a destruir eso Tengo una moto autopsia Ve No sé cuatro Venga Bien sercioso Bien sercioso Enviamos el consenso Usen los componentes Uno detectando Aquí ya estoy contigo padre Aquí ya estoy contigo padre Mira, aquí casi se pulicen Que pura mierda Vamos aterrizar nosotros No, pero esos tiros son los marteles o que? Si alguien tiene carita, se alguien tiene carita Ver quien alguien tiene carita Verón, verón, verón Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Están 12-4, tengo 12-4 Me quede sin balas Ya tengo, ya tengo balas hotel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, lo alcanzó a tirar Se destruyó el vagón ya Se destruyó el vagón ya Ya? Me salió el vagón destruido, me salió el vagón destruido Me salió el vagón destruido, no salió No he vuelto con las torretas a mí No, vamos, hay que salir No, no salió Són los que están amargados Se destruyó su muerte Ojalá fuerte ese tren No, estas torretas Marcando el traje Dele mi vago el carro Como que no lo vi Vamos, vamos, vamos Ya le vaqué Ya le vaqué Ya le vaqué Correte de ferida Correte Correte de ferida Correte de ferida Correte de ferida Correte de ferida ¿Cómo se ve el? Si es el fútbol ¿Vale? ¿时? ¿La scalarión, receta de escuadrá other jefe ¿Vale a buscar que el Junior a Canal Miguel? que sera explotamos uno entre dos explotamos y y y y y y Ya se destruyó el tren Ya cualquiera, cualquiera, cualquiera No es sabay, no es sabay Ya dice, dice Ahora a locomotora Ahora a locomotora ¿Chiste? Uy, se me vano, ahí me voy Uy, se me vano La puta, hija me pego Ya está, ya Ya está, ya Ya está, ya Ya, eso es todo Buenísimo, ya Buenísimo, ya ¿Qué pasa? ¿Dónde va? No sé Esta es mihra de juego Ahora, ahora Aguanta, aguanta Tiene huevo, huevo Las personas que no matan Nunca y no les toca Que no matan ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? ¡Vamos! Hay que ir al punto de extracción Hay que ir al punto de extracción ¿Qué pasa madre? Mira todo esto O sea, yo no me muero, yo no me muero Ah no, si me muero creo Porque si no me hubiera muerto ¡Corre! 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 Ya estoy aquí en la extracción Ya estoy aquí en la extracción Vamos a morir Vamos a morir A ver a ver a ver los filmáticos No puedo ver en la depa No puedo ver en la depa A veces, la única forma de apagarlas Estas puede ven. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venítenlo! 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 ¡Eso es mi coño! ¡Venítenlo! ¡Escuchen, camaradas! ¡Los entrené a todos para esto! Este es el teatro de la guerra, Artur. No hay ovación final para la valentía. La valentía llega después. No en el momento. ¡Las luchadas! ¡Sortando bombas! ¡Sortando bombas! ¡Sortando bombas! ¡Fiezan, rache! ¡Sortando bombas! ¡Sortando bombas! ¡Sortando bombas! ¡Sortando bombas! Hagamos lo que hagamos. Lo haremos juntos. Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales tendrán acceso instantáneo a la obra maestra Atraco Nocturno en Black Ops Cold War y Warzone. Oye, qué buen evento. No hay nadie. Bueno, yo ya tengo capacidad de grabar.